En lo que respecta al plan de vivienda, ¿cómo estamos? Bueno, lo que es vivienda, venimos ejecutando 8 viviendas que completan 18 en total del Barrio Solar, es una ampliación. Estas viviendas se encuentran ya en la última etapa, donde estamos en etapa de terminación, etapa de revoque fino, revestimiento de baño, de cocina, y bueno, ya pronto a ubicar una fecha para realizar el sorteo, que bueno, vamos a... ¿Están las personas que se presentaron? ¿Está cerrado? Se presentaron grupos de personas con todos los papeles que pedíamos desde la comuna, y bueno, ahora estamos esperando la fecha. ¿Está cerrada esa etapa? No, 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 sigue abierta, sigue abierta porque estamos... Esto es más que interesante, porque alguien que vea la nota, es decir, bueno, ¿qué debe hacer? ¿qué debo hacer? Exactamente, los pasos a seguir es nosotros primero esperar a poder tener la fecha donde se realiza la charla informativa de cómo se realiza todo el sorteo, y luego realizarse el sorteo. Pero en esta etapa, hasta que demos la fecha de esa charla que estamos esperando que nos den esa fecha, ya la gente puede inscribirse, puede traer la documentación, siempre puede solicitarla en la administración comunal de 7 a 13 de la mañana, y bueno, la verdad que tenemos muy buena recepción, y hay mucha gente que siempre desea tener el sueño de la vivienda propia, y eso es algo de lo que estamos detrás. Y también seguimos construyendo todo lo que es la otra modalidad que tenemos, que es la del lote propio, que tan buenos resultados nos viene dando, porque es la modalidad donde aquel joven que tenga o familia que tenga un lote puede comenzar a gestionar una casa, y bueno, esas viviendas se gestionan ante la Secretaría de Vivienda de la provincia, y la verdad que son viviendas de muy buena calidad, donde nosotros hemos encontrado un equilibrio muy importante en la construcción, y eso nos permite armar esta rueda de trabajo, que la verdad que esas viviendas sí las hacemos con mano de obra local, y bueno, y benefician mucho a todo el sector de la construcción aquí de San Carlos Sur y localidades vecinas, ¿no? ¿Qué hace la financiación? ¿Lo hace la provincia? ¿Cómo son las cuotas medidas? ¿Cómo para informar, no? Sí, nosotros lo que hacemos es, bueno, la construcción, administramos los fondos que se emiten de la provincia de Santa Fe, estos fondos los administramos desde la comuna local, construimos la vivienda, y una vez que se finaliza la vivienda, la pareja o la familia ya puede comenzar a pagar las cuotas que están regidas en base a los recibos de sueldo. No se evalúa más en relación al costo de la construcción y demás, no, solamente se rige en base a los montos de los sueldos. Es decir que de alguna manera se garantiza que aquel que tuvo la suerte pueda abonarla. Sí, sí, exactamente, aquel que salió, aquel vecino que comenzó la vivienda del lote propio ya puede comenzar a abonar las cuotas y eso le da la posibilidad para ya ir descontando los años para, bueno, para que su casa sea propia, ¿no? Y en lo que hace a las viviendas que ya están culminadas casi. Sí, también, nosotros lo que buscamos es siempre ofrecer este tipo de soluciones para las familias de nuestra localidad, siempre buscamos que sean personas radicadas y que tengan domicilio en la localidad, así que, bueno, es una linda posibilidad que tienen muchas familias de la localidad. Que se acerquen a la comuna para interiorizarse más, ¿no? Exactamente, que se acerquen a la comuna y, bueno, y de esa manera pueden informarse de toda la variedad que tienen este tipo de propuestas. En lo que hace, una pregunta inaludible, ¿no? ¿Hay un cambio de gobierno que puede llegar a significar algún contratiempo? Yo creo que el cambio de gobierno, bueno, nos compromete a trabajar, a gestionar y nosotros siempre que tuvimos que gestionar algo o traer algo para nuestra localidad lo hicimos golpeando puertas, lo hicimos charlando con los funcionarios que están hoy de turno, digamos, de alguna manera. Creo que trabajaremos de la misma manera y yo creo que todo se basa en el diálogo y en la comprensión de cuando los proyectos valen la pena, creo que vamos a tener la posibilidad de poder seguir construyendo porque yo tengo y creo en que el trabajo no se puede detener porque Santa Fe es una provincia muy rica y el Frente Progresista ha hecho un gran trabajo con todas las comunas que inclusive no eran del mismo color político. Cada comuna recibió fondos para ejecutar cualquier tipo de obras y creo que es un compromiso que le deja a este nuevo gobierno el de estar cerca a la gente porque creo que es la nueva forma de hacer política hoy, estar cerca a la gente, estar cerca a las comunidades chicas como las nuestras porque de esa manera si todos buscamos que Santa Fe siga creciendo es la manera en hacerlo porque somos las localidades chicas las que generamos mucha de todo ese impulso que tiene hoy nuestra provincia y nosotros lo haremos con gestión, lo haremos con mucho trabajo y mucha dedicación a lo que nos corresponde aquí en San Carlos Sur.